Qué loco, ¿no? No se lo esperaba nadie. Uy, qué novedad. Me dejas... Uy, me dejas toda loca. Uy, uy, qué... Uy, qué... Uy, qué loco. Qué fuerte. Inesperado. Increíble. Uy, qué loco. Qué loco, de verdad. Loquísimo. No se lo esperaba nadie. Hola, brontito. Pero, ¿sabe qué? La vida sigue. I got you all and only. Why don't you say so? Desacatado. Empatiao. Desacatado.